Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Salgo a esta hora porque tengo un par de noticias importantes para el cuadro deportivo Cali. A nombre de bancréditos que les presta hasta 140 millones, Cámara de Comercio de Buga, Ron Viejo de Caldas y también de Mazgam, para el amor Mazgam. Bueno, he conocido que ya el Deportivo Cali ha conseguido el billete, el dinero que se le va a pagar a Daino Moreno. Solo faltan algunos detalles. Ya el jugador está de acuerdo con lo que se le va a pagar con el Deportivo Cali. Daino Moreno debe ir a la ciudad de Bucaramanga a decir que ya arreglo con el cuadro Deportivo Cali y rescindir su contrato con el conjunto Bucaramanga. Si todo esto se da, podemos decir que ya Daino Moreno es el jugador del cuadro Deportivo Cali. Falta eso, ese detalle, que el señor Marisales, Daino Moreno, viaja a la ciudad de Bucaramanga y les diga que ya tiene arreglado con el cuadro Deportivo Cali su contrato, aunque Daino Moreno tiene contrato con el equipo Bucaramanga hasta el 31 de diciembre, pero hay que rescindirlo. Entonces ahí está el tema, pero ya la cosa va muy adelantada. Felicitamos al cuadro Deportivo Cali porque tiene una cantidad de amigos donde han conseguido el billete para pagarle a Daino Moreno, que es lo más importante, está la plata. Falta que el jugador, Abre con Bucaramanga, como les he dicho, para que el jugador llegue al cuadro Deportivo Cali. Por otro lado, allí el procedente de México llegó a la capital de Vallecaucana Vanessa Córdoba. Ella juega en el Querétaro de México, ¿no? y a esta hora, sobre las 8 de la mañana, más o menos de hoy, estará presentando sus exámenes médicos y jugará con el equipo Deportivo Cali femenino. Es noticia de última hora porque ayer estuvimos por los lados del aeropuerto y nos contaron por ahí, ¿no? que llegó Vanessa Córdoba de México, la hija de Oscar Córdoba, ¿no? Ella tiene 27 años, estatura de 1 metro 75, estaba en el Querétaro de México y bueno, nos sorprendieron y además que la misma jugadora contó por ahí en el aeropuerto y pues ahí un pajarito me acaba de manifestar que jugará con el Deportivo Cali femenino. Bueno, buena arquera, hija de Oscar Córdoba, arquerazo también, que participó en varios equipos de Colombia, Deportivo Cali, América, Millonarios, Quindío, Boca Junior, donde hizo una excelente campaña. Entonces ahí les dejo pues la gran noticia. Primero, el Querétaro Moreno tiene que arreglar su situación con el Bucaramanga y es jugador del cuadro Deportivo Cali. Si Querétaro, pues termina su contrato con Bucaramanga, de inmediato ya él viajará a la ciudad de Cali para incorporarse al cuadro de Rafael Duhamel. Y Vanessa Córdoba jugará con el equipo femenino del cuadro Deportivo Cali. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!